Ahora, los informativos de EFB están en la red, para que puedas acceder a todas las provincias en cualquier momento del día. Lo que quieras, como quieras, e intercambio servicios... Acompáñale al... al micrófono. ¿Su nombre y apellidos, por favor? Jesús Eguiguren Imad. ¿Sabe que ha sido convocado como testigo? Sí. ¿Puede usted o promete como testigo decir la verdad o que sepa y se le pregunte? Sí, juro. El no decir la verdad en estos actos lleva aparejado una responsabilidad penal. Si se miente, entonces puede ser un delito de falso testimonio castigado con cárcel e inhabilitación. ¿Tiene usted alguna relación personal con los acusados, amistad en amistad, compañerismo, interés directo o indirecto en la causa? Yo conozco a los acusados, entre otras cosas, porque con algunos de ellos he estado en el Parlamento y también fuera del Parlamento. Vamos, yo creo que les conoce todo Euskadi, pero yo no tengo una relación personal especial. Bueno, vamos a ver, repite usted esta contestación en más alto. A ver, les conozco y yo creo que les conocen de Euskadi. Yo no tengo una relación personal especial, pero sí he perdido con él o con ellos, entre otras cosas, porque hemos sido parlamentarios, hemos estado en las mismas comisiones. ¿Eso ha dado lugar a alguna amistad en particular con algunos? Y fuera de las comisiones también nos hemos reunido. ¿Ha dado lugar eso a alguna amistad de algún tipo con alguno de ellos? Pues la amistad normal que surge de conocerse, vamos. Normal, no íntima, desde luego, no de amigos. No, no. Muy bien. Ahora, los informativos de ETV están en la red para que pueda sacar a las noticias. Sí, con su venia. Señor Riguren, ¿usted puede explicar a la sala en estos momentos quién es usted, qué cargo ocupa y si tiene algún cargo institucional? Es notorio, es notorio que es el presidente del PSOE. Sí. Y un español orgulloso de serlo y un vasco que ama su tierra por encima del todo. ¿Siempre ha sido usted militante del Partido Socialista? Silencio, estoy oyendo murmullos en la sala. Por favor, los agentes de la autoridad controlen que no se producen esos ruidos. Sí, llevo... No se han dado la presidencia, ¿quién los produce? Yo llevo 30 años siendo militante del Partido Socialista y anteriormente hice mis pinitos en Bandera Roja, Partido Comunista, etcétera, pero siempre he sido del Partido Socialista. Oiga, ¿no tiene usted afinidad o comulga o está usted de acuerdo con los planteamientos políticos que hace la izquierda barchale? Esa pregunta no se la voy a permitir porque no va a hacer caso. Señoría, nosotros queremos dejar constancia al hacer este tipo de preguntas del carácter del testigo para evitar cualquier problema en relación con su posible, pues bueno, parcialidad o relación directa con los acusados, para evitar cualquier problema de cara a posibles impugnaciones de su testifical. No tengo problema. Y queremos hacer estas preguntas porque entendemos que es importante. Por dos cosas. Una, porque no hace caso. Y la segunda, es que la Constitución tampoco impide preguntar sobre creencias políticas y ideas políticas. Señoría, queremos que coste la pregunta y queremos que coste la protesta. En las generales, además, le ha indagado acerca de que datos ahí que puedan dar veracidad al testigo no los haya. Pero así en forma su protesta, si le conviene. Sí, señoría, porque entendemos que la Constitución lo que permite es no declarar sobre ello, no lo pregunta. No me lo razone. Sabe usted la forma en que se producen las propuestas, las protestas. Repito la pregunta para que quede constancia o simplemente ya está. Ha quedado constancia. Oiga, usted ha dicho que conoce a estas personas de su relación en el Parlamento y de que ha tenido otro tipo de reuniones. ¿Ha tenido reuniones con ellas dentro y fuera del Parlamento? Sí. ¿Con quiénes de ellos? Pues básicamente mis reuniones han sido con Arnaldo Otegi, pero en fin, también han estado presentes en alguna reunión. Fernando Barrena, Permats, no sabría decirle exactamente quién es, pero la relación ha sido con Arnaldo Otegi. ¿El objetivo de esa reunión es cuál era? No hace el caso, no es necesario que la conteste. Con su venia, señoría, queremos que conste la pregunta y la protesta también. Expresamente, porque entendemos que tiene relación con la causa y lo explicaremos después en nuestro informe. Bueno, ya está protestando. Vamos a ver, ¿estas reuniones eran con anterioridad al año 2004 o durante el año 2004? No, en lugar de la pregunta, no es pertinente al caso. La misma protesta y en los mismos términos. ¿Usted sabe y conoce que el día 14 de noviembre se iba a presentar una propuesta en el velódromo de Anoeta? El día 14 de noviembre del 2004. Yo conocía una declaración que se iba a presentar, que lo conocía, yo creo que media España, porque lo divulgaron, lo informaron a los periodistas, a los políticos, en fin, creo que no era ningún secreto. ¿Usted sabía, estaba informado del contenido del acto? No es necesario la pregunta. ¿Estuvo usted en el acto? No, conmigo, a los míos, ya tengo bastante. Vamos a ver, usted sabía que se iba a celebrar un acto en Anoeta el 14 de noviembre. El objetivo de ese acto era realizar un... Usted lo sabía, seguramente, porque se lo habían comentado el señor Otegui. El objetivo del acto era... Señora Letrada, la pregunta ya ha sido prohibida con anterioridad. Sobre el objetivo del acto, señor presidente, esta letrada no ha preguntado todavía. Sí, sobre el objetivo de las reuniones. Pero ha preguntado el objetivo de las reuniones... Es que no es la misma pregunta, señoría. Una cosa era las reuniones y ahora estamos hablando del acto del 14 de noviembre del 2004. También le pregunté, y se le prohibió, se le declaró impertinente, si estaba informado del contenido del acto. Ha dicho que no. Entonces ya esta pregunta, eso sobra. Queremos que coste la pregunta y la protesta. Haremos la valoración con posterioridad en nuestro informe. Aparte de usted, ¿había alguna otra persona informada del contenido de ese acto y de que se iba a celebrar? Bueno, habría que distinguir entre el contenido del acto, que evidentemente yo no podía saberlo, pero sí sabía que se iba a hacer pública una declaración, que la conocía. Aparte de usted, ¿la conocías hecho alguien más? Pues yo creo que lo conocía media España o media Euskadi. ¿Lo conocía el Gobierno del Estado? No es necesario, no hace caso. En los mismos términos, señoría, para hacer protesta y explicaremos en nuestro informe por qué entendemos que con esta declaración de impertinencia se están vulnerando una serie de derechos. No hay más preguntas, señoría. Muy bien. ¿Usted tenía, aparte de su cargo de parlamentario y aparte de su cargo de presidente del partido, algún cargo que le dices a algún tipo de autoridad política, más que el cargo, salvo la propia de parlamentario? Pues tenía la autoridad política que me da haber estado toda la vida luchando por la paz. Eso no es así. Yo le pregunto que usted no tiene. Me imagino que no tendría, y se lo tiene, me lo dice. ¿Alguna autoridad como puede tener un delegado de gobierno en la comunidad? No, era parlamentario, el presidente del PSOE. El mismo jefe del Gobierno de Euskadi, usted, en cuanto presidente del partido, es usted, señor, afiliado a un partido que tiene el cargo de presidente, que no es ejecutivo, sino honorífico casi, o representativo. Sí, sí. Bien. ¿Alguna pregunta más? He dicho que no, señoría. A la vista de que las preguntas son declaradas impertinentes, no vamos a hacer. ¿Puede interrogar la defensa del señor Álvarez Forcada? No hay pregunta, señor. Ministerio Fiscal. No hay pregunta, ya que no estuvo presente en el acto. La defensa de la acusación popular. Una única pregunta. Usted nos ha dicho que mucha gente sabía que iba a haber un acto, y eso es cierto, porque era público y notorio. Ahora, lo que yo le quiero preguntar es si había, si usted sabía, o si había más gente que supiera, que iba a ser un acto de batasuna. No sé exactamente de quién era el acto. Supongo que pidieron autorización y alguien se lo dio, pero no sé en qué condiciones lo pidieron. Todos sabíamos que era de la izquierda, tal vez. Una de las preguntas. ¿Puede retirarse? Muy bien. Siguiente testigo.